Sí, hoy estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad de Posadas y el equipo de Ferias Francas. Hoy se habilitaron siete Ferias Francas en la ciudad de Posadas y bueno, está también colaborando la Policía de Misiones. Las ferias abren a las seis de la mañana. Hoy, por ejemplo, en esta feria había fila a las cinco, porque a las cinco venimos nosotros para acomodar los puestos. Trabajamos con el 50% de productores. Nos tuvimos que reinventar por completo. Para justamente mantener los protocolos de seguridad, la distancia. Estamos también el equipo de la feria y de la Municipalidad pidiéndole a la gente que guarde distancia. En la parte de adentro del predio, en la parte de afuera está la Policía de Misiones pidiendo también a la gente que guarde distancia. ¿Cumple la gente con el distanciamiento? Sí, en su mayoría cumplen. Por ahí hay algunos que a veces no se dan cuenta y en los puestos se amontonan un poco. Pero nosotros vamos y le decimos, hoy incorporamos con la Municipalidad el tema de hacer líneas en el piso con una tiza. Entonces, eso ayudó bastante. Nos dimos cuenta que ayudó bastante a que la gente guarde la distancia para comprar en cada puesto. De igual manera, por si alguien viene con la mano sucia, por así decirlo, ¿hay alcohol en gel en la entrada? Sí, hay alcohol. Hay un policía que está en la entrada exclusivamente del predio de la feria también. Con todas las personas que ingresan se les pasa alcohol al 70% con un spray. Y bueno, también pusimos un vallado con una cinta perimetral para que la gente no esté en contacto con la mercadería. Que la feria es tradicional, el tema de elegir el producto, de mirar, de revisar. Y ahora pusimos carteles también. La Municipalidad trajo carteles para colocar, no tocar la mercadería. Y bueno, hay que también aprender nuevamente tanto el cliente como el feriante a vender así, sin tener que elegir el mismo consumidor, ¿no es cierto? Es importante también, te consulto por el tema de que los feriantes estén inscriptos para que también puedan recibir así la ayuda que está dando también el gobierno. Sí, hasta el momento sabemos el ingreso familiar de emergencia, que la categoría justamente de los feriantes ingresa en esa parte. Y muchos ya se inscribieron. Estamos esperando también alguna colaboración por parte de algunos ministerios que ya nos dijeron que va a haber alguna ayuda para los productores. Todavía no está confirmado, pero seguramente que va a haber, porque hay muchos productores que perdieron. Por ejemplo, tienen 10 invernaderos. 10 es poquito. Hay gente que tiene más invernaderos. Las ferias funcionan al 50% de productores. Son 17 ferias en posadas y se abren, por ejemplo, 5, hoy 7. Son muchos productores que quedan afuera de la lista. Entonces, esa producción, en mi caso, por ejemplo, mi papá, el choclo. El choclo se quedó duro y ya no se puede vender. Entonces, se pierde ese producto. También la gente que tiene invernaderos, la producción se pasa, la lechuga se pasa. Era para sacar esta semana, pero no hubo feria. Bueno, entonces, la semana que viene ya está pasada y no se puede vender. Es una pérdida monetaria para el productor. Es importante que se vayan inscribiendo de a poco también. Exactamente. Sí, hay algunos organismos que están ayudando también a la inscripción y algunos de manera particular para poder sobrellevar esta situación que nos va a afectar a todos. La verdad que nadie va a quedar afuera del golpe económico que se viene. Somos soberbios y está saliendo lindo por poco tiempo que estamos ahora. Es temprano todavía, son las nueve recién y sale lindo. La mercadería está saliendo bien. ¿Qué está llevando por ahora a esta hora de la mañana la gente? ¿Qué viene y consulta? ¿Cuáles son los precios también? Y sí, vienen a buscar lo que es harina, maíz o queso. El queso tenemos a dos ochenta, a dos noventa, depende. Y la harina a cien, ponerle huevo casero, también a cien pesos. Y así un montón de cositas que tenemos. Bueno, como ustedes bien decían que son del interior de la provincia, ¿cómo se manejan también con el tema de la producción para tomar también las medidas de precaución para no poder contraer el virus? Y sí, viajamos siempre con controles, con ponerle, tenemos la bromología que nos apoya. Ya en Soberio tenemos, gracias a Dios tenemos, que nos da la orden y con eso pasamos los controles, porque si no, no podemos llegar con la mercadería. ¿Cómo es el día a día también allá? Sí, está más tranquilo. Soberio está más controlado, ponerle, no hay casos del virus, pero se está controlando bien ahí, con todos los controles y todo. ¿Qué tan importante también estar encripto para así poder recibir la ayuda del gobierno provincial? Sí, eso viene bien. Yo hasta ahora no fui a ver si está algo para mí, pero creo que cada uno casi va a estar cobrando ya lo que hicieron por los diez mil eso. ¿Pero se inscribieron igual? Sí, sí, se inscribimos, pero no sé si no va a llegar eso. No fui a ver todavía. Y va tranqui, va lento, pero se va vendiendo, sí. Creo yo que por el sistema, por la seguridad que tenemos que tener todos, o sea, para el cuidado nuestro, así también como la del público, ¿no? Y va despacito, pero sí se va vendiendo normalmente. ¿Cómo están trabajando ustedes con el tema de la cuarentena y de la pandemia también? Y ahora nos está tocando venir por grupos separados. Los feriantes nos pasan, en la semana nos pasan los que están designados. A mí, por ejemplo, en este caso me toca venir por mi mamá, que ellas entran en el grupo de personas de riesgo porque es mayor de 60 años, entonces vengo en representación de ellas. Pero como siempre he venido a las ferias, no soy feriante legal, sí, siempre fui ayudante de mi mamá y sé cómo es el manejo de acá. Pero previamente me tuve que hacer mi libreta de sanidad y todo lo demás. Pero hay que cuidarle a nuestros mayores, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los productos que está llevando la gente en caso de tu puesto? ¿Y cuáles son los precios también? Y el precio varía, depende de cómo llevan. El choclo, por ejemplo, como estamos en una semana tradicional que se come mucha tarta de choclo, chipaguazú como se le conoce, llevan mucho choclo. Harina de maíz, mandioca para el asado del sábado, cebollita en verdeo porque está haciendo frío también, perejil, apio, todas esas cosas que por ahí, para la sopa de la semana, no sé. ¿Cómo vienen los precios para hacer un combo, justamente para armarse una sopa? No, y los precios, como siempre, se trata de mantener, no por el tema de la cuarentena, nosotros vamos a venir a subirle los precios a los clientes si nadie tiene la culpa de lo que está pasando, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de sobrellevarle a nosotros y así para que sea llevadero también para ellos. Pues estamos conscientes de que hay mucha gente que trabaja el día a día para poder llevar su pan a la casa y que en estos momentos no lo está podiendo hacer. Entonces, vamos a reducirle todos juntos y para que sea llevadero, no sé. ¿De dónde están viniendo ustedes? De Colonia Yacutinga, de Gobernador Roca. ¿Cómo están trabajando ustedes en el tema de la producción, también con el tema de la cuarentena y de la pandemia, también que a pesar de eso están trabajando día a día? Sí, y por ahí para nosotros, por ahí es más llevadero el tema de la producción en la chacra por el espacio abierto y uno hace falta estar aglomerado entre un grupo de personas para seguir trabajando en la chacra. Pero sí, al salir de nuestros hogares para ir a la chacra, al retornar todas las medidas preventivas de seguridad, ¿no es cierto? Un baño, higiene personal, por sobre todas las cosas, antes de entrar al hogar, siempre. El cuidado depende mucho de nosotros para así también no cargar el virus a las demás personas. Y depende con quién convivís, tenés que tener mucho más responsabilidad personal para el momento de, ¿cómo te puedo decir?, de adoptar cualquier dispositivo o protocolo de seguridad personal, ¿no es cierto? ¿Cómo se manejan también con el transporte y qué insumos son los que por ahí más se requieren en la parte del interior de la provincia? Por el momento está todo normal. En nuestro pueblo, sí, están, como te digo, los protocolos de seguridad para salir al pueblo a comprar las mercaderías. Se trata de que vaya una sola persona para comprar para varios grupos numerosos, ¿no es cierto? Y también para el cajero va uno con la tarjeta de dos o tres, o sea, va un referente con la tarjeta de dos o tres personas para evitar el agrupamiento de mucha gente. Está medio lento, ¿no?, como tenemos que agradecer todavía que podemos vender, yo pienso que vamos a vender, con la ayuda de Dios vamos a vender. ¿Cómo se manejan y cuáles son los productos que más están llevando la gente por ahora? La harina de maíz que trajimos vendimos todo, ahora estamos vendiendo queso, porotito, yuyito, tenemos lechón y de a poquito estamos vendiendo. ¿Cuáles son los precios también por ahí del lechón también y de los productos que tienes que nos pueda contar? Y viste que el queso ahora aumentó un poquito, nosotros aumentamos 10 pesos y el lechón también, depende si el lechón es chiquito o un poco más, si es grande menos, los valores son menos de ahí. ¿Cuánto está más o menos el lechón chico? Y está 2,80, 2,90 el kilo. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo se manejan ustedes con el tema de la cuarentena, también para poder producir y poder venir hasta aquí? Nosotros ya en el campo no tenemos problemas, porque no hay vecinos, pero no pudimos traer tanto producto porque venimos en un trailer. Ganamos un colectivo, pero no tenía seguro, entonces no pudimos venir con él. Al no tener técnica no se podía venir y tampoco tenía goma, pero ya vamos a solucionar el problema. ¿Cómo se manejan con los cuidados también allá en donde realizan la producción? Y no se visita, vecino con vecino no se visita, uno está solo con la familia, nosotros estamos solitos allá en el campo. Qué importante también estar encripto para poder también así recibir la parte de la ayuda también del gobierno. Y todo, está todo muy lindo, porque si no venía ayuda y uno no pudiera trabajar... Y todo, está todo muy lindo, porque si no venía a trabajar... Y todo, está todo muy lindo, porque si no venía a trabajar... Y todo, está todo muy lindo, porque si no venía a trabajar... Y todo, está todo muy lindo, porque si no venía a trabajar... Y todo, está todo muy lindo, porque si no venía a trabajar...